Aquí andamos con el video de IGN wey, esto obviamente lo vamos a subir al youtube wey, porque necesitamos comer de algún lado y esto va a funcar, voy a intentar explicar lo más que pueda, ya medio me aprendí esta ruta, ya medio me aprendí estos trucos, así que pues tengo el conocimiento un poco para más o menos darles a entender que es lo que va a ocurrir, porque esta ruta actual ya usa lo que es el lunch warp, es un truco que se descubrió en Halo 5 y también puede ocurrir en Halo Infinite y con eso se sigue mostrando de que pues se sigue reutilizando todavía algunas cosas de los juegos anteriores, no? Entonces vamos a empezar. Entonces aquí nos muestran un poco de lo que es que, la previa de lo que vamos a ver. Este truco lo hemos usado, o sea, literalmente ellos dijeron, aquí hay un bug que logramos arreglar así de que pudimos bloquear, de que podía subir usando el puro gancho, no? Pero pues no se esperaban que pues, bobinazo a la verga, no? Y bueno, ahí empezó a atravesar las paredes y lo cortaron, bueno, los pisos, entonces vamos a ver. Este, los devs reaccionan a Halo Infinite, explicado por Pedrogas. Obviamente voy a hablar y voy a pausar muchas veces esta parte, este, déjenme, déjenme caer el MCC, no mamen. Ya cae el MCC, jaja, voy a andar este, hablando sobre, sobre la marcha, si quieren escuchar a los devs originales saben inglés, que me haces viendo mami, ve a ver el pinche video de IGN, no seas mamón. Así que vamos a explicar este rollo, no? Este, déjenme mover la cámara. Yo soy Caleb Doty, uh, gameplay designer. Uh, and I am Mika, I'm a little designer on outposts. Ah, no, a ver, puta madre, ve. Ok, yo creí que se iba a quedar el overlay. Esto va a ser, este... Este es la run de Sasquatch, este, Sasquatch ahorita es el que liderea todo este rollo, y los devs acaban de decir, yo estimo 5 horas. Y otro dijo, yo digo, ¿qué hora y media? Yo antes de que saliera Halo Infinite, les dije, en menos de media hora se va a terminar Halo Infinite. Al chile, abrí el hocico de más, pero fue una gran predicción. Vamos a ver. Aquí ya, directamente, está usando el gancho, eso ya lo sabemos. Este, yo ya me sé, pues todo esto de memoria, yo supongo que los que ya han visto mis videos, ya lo han visto. Este, saben más o menos cómo van. Los devs han visto por Twitter todo lo que hemos, este, usado. ¿Sabes lo que yo digo? Se están dando cuenta, o sea, ahorita están excitados, güey, están extasiados por lo que es el movimiento de Sasquatch. A la verga, güey, ese slide estuvo bueno. Bueno, aquí no importa si los mata lento o los mata rápido. Simplemente está esperando lo que es el elevador. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Se ve muy clean, la neta. Sí, sí, sí. Este, lo hace con teclado y mouse. El movimiento con teclado y mouse es bastante limpio. Las dobles bobinas automáticamente insta-kilea. Ese vato cambiando al rifle de asalto. Este, pues nada, los primeros dos niveles es donde más vamos a ver este tipo de combates y cosas. Y hasta eso no es tanto lo que se ve. O sea, están diciendo que los elevadores van 50% más lento, güey, de lo que los tenían planeado hacer básico. Oh, qué buenos, Dave. Y a veces, you know, they, that he's like, they've played this, right? To get this amount of fluid gameplay. Y ahí se viene el primer sequence. Oh, he's gonna do the, he's gonna do the, oh, the door punch. Oh, yeah, the door punch. Ah, yeah, there we go. Yeah, we're fixing that. ¿Cómo que you were fixing that chingan a su madre? No, 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 we're fixing that, mis huevos fixing that. That's why Warship is five minutes. That makes sense. Yeah. Ah, la verga, güey. Acaban de decir que, sí, vamos a arreglar ese pedo, güey. Ok, there we go. Mmm, por eso Bungie era mejor, güey. No es cierto, güey. Ya me van a tachar de Bungie Lieber, güey, no mames. Lo van a arreglar sin querer, sí, no. Ups, lo arreglamos. Y con esto confirmamos, los jugadores saben más que esto. Ya dijo el Bungie, ya, güey, soy Bungie Lieber, gente, lo confirmo. Por el Bungie es mejor, sí, güey. A ver qué tal coloca. Ok, ya. Oh, yeah, yep, yep, coiler. Ah, la cagó. No, Sasquatch, eres mi gallo, güey, no puedes fallar. Impresivo, para decir al menos, uno de los vehículos más efectivos en el juego, ahí. Oh, wow, mira esto, mira esto. Sí, ah, mira, se percató, güey, el vato se percató de que usaron la orillita, de que usó la orillita del, este, de la puerta para sacar el ángulo para que se viniera volando. Se dieron cuenta, güey. O sea, los devs saben, güey, no están pendejos los devs, güey. Solo les faltó más tiempo para un juego más chido, güey. Sí, les creo que lo arreglen. Güey, así como lo dijo, yo también siento que sí, güey. Tres minutos treinta y tres, güey. ¿Cómo hizo el doble slide? Ese se conoce, no estoy seguro bien cómo lo hacen. Pero sí vi por Twitter que ya lo andaban haciendo. Simplemente vas corriendo, te deslizas, y mientras estás deslizando, te vuelves a oprimir, correr y te deslizas. Pero tiene que ser un putiza. Según yo, así es como se hace el doble slide. Y se acumula velocidad extra. ¿Cuánto tarda en encontrar? No, esta, yo he de decir, güey, por lo general yo predigo cosas bien cabrones. Esta es la ruta definitiva. No va a haber más cambios o alteraciones. La mayoría son trucos que ya se conocen. Un cachito a los devs, güey. Pero bueno, vamos bien. Y los devs no han dicho nada, solo se emocionaron bastante con lo que fueron los trucos de la bobina. Y, pues, lo de la puerta, güey. Lo de la puerta me sorprendió que el güey dijera, sí, lo vamos a arreglar. No me gustó que dijera eso, güey. Porque, pues, no, mames, güey. O sea, compa, estás matando, estás matando las runes, güey. No digas mamadas. O sea, tus pinches juegos los mantienen vivos los Peter Runners, güey. Tampoco, güey, pura mamada. Pero al chilen, a ver, que no lo quiten. Hola, Cherry, ¿cómo estás? Pero es un futuro junto con ella. Perdón, Faiko, no lo veo, güey. O sea, sí he dicho cosas que se han cumplido, güey. Como, por ejemplo, dije que lo del Pelicans iba a volver obsoleto. Y salieron con el pinche Luis Warth. Listo, güey. Vamos bien. Están así como de, a la verga. Y aquí empieza, güey. A la verga, ¿por qué hice? Yo también creí que se iba a caer, pero ya. Fue por la duración del gancho. Uy, eso estuvo feo. Ok. Uy, que, que, ah, casi. Puedes irte aún más derecho, pero creo que es exactamente lo mismo. ¿Viene este? Este es de mis favoritos. A ver qué hacen con esto, güey. O sea, yo creo que sí sabían que podía salir volando. Con las bobinas, pero no de que se podía hacer eso. O sea, y lo interesante es que algunos de los devs que están aquí, o sea, son de los que trabajaron en los niveles de la campaña, güey. O sea, por eso, por ejemplo, no pusieron al Nando. Nando en Google Multiplayer, güey. O sea, estos manes son los de la campaña. Y de hecho hablaron sobre un error con una puerta de que estaba en un VSPing correcto. Que básicamente es una zona del mapa que se carga de manera distinta. Algún día explicaré qué son los VSPing. Y ponte las pilas, digan, ponte las pilas, chingada madre, digan. Y la misma cosa con este elevador. Este elevador fue un montón de trabajo. Porque cómo podemos mostrar si no se pudimos estar en el elevador o no. Porque la gente se puso. Y luego, ¿es eso suficiente? ¿Es esa pequeña línea suficiente? Fue un montón de trabajo. Y sí, aquí están diciendo que encerrar al jugador en el centro fue algo así como lo que no sabían que hacer. Y la ETA sí se mamaron, güey. O sea, ni siquiera puedes brincar durante ese elevador, güey. Pero no es eso. Me han encontrado un glitch para atravesar las cosas sin golpear el suelo. Pero se puede con las bobinas de fusión. Pero solo hacia arriba. Esto es muy tardado, güey. Neto, que el Infinite es el que tiene más auto-scrollers, güey. Antes era el 2, güey. Pero ahora es Infinite. Infinite tiene más momentos de... Sí, simplemente toca esperar en el elevador. El azul y demás. Es muy bien. ¡Oh, bien! Creo que es el metal. ¿Ah, mira qué buena? O sea, lo que se llama. ¡Ah! Y hay un pequeño Chief. ¡Esto fue siempre como cuando yo vi a ese pequeño... ...el pequeño chico, el chico, el chico, el chico, el chico, siempre se agarró a las hojas de corazón. ¡Oh! Es una historia muy feliz de cómo el chico se convirtió. ¡Oh, sí, me encanta! Un pequeño chico, un pequeño chico, un pequeño chico. ¿Era directo ahí? ¿Cencillo? No questionable at all. Yeah, no, exact. Here's something that we don't talk about is like that index, when you have to acquire the index, we always wanted the Power Seed moment so you kind of learn the Power Seed. But, um, you know, the grapple was a, was something that we added on later, so we had to figure out how to, you know, how to, how to change the scripting on everything, so it doesn't require you to do that, that step that he just totally circumvented with the grapple. Oh, yeah. 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 O sea, de huevos dijeron, nosotros diseñamos todo para no necesitar el gancho y después metimos el gancho, wey, eso explica varias cosas, wey. Eso explica varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí a fuerzas necesitaba usar la semilla de poder para que el jugador entendiera cómo funcionaban las semillas de poder. Creo que son las 8 unidades de poder. Ok. ¿Qué hijo de 8 unidades dentro del juego? He's got 8, you know, grapple metrics. ¿80 feet right now, I think? Eh, he jumped all over the place, I don't know, I don't want someone to quote me on that, but I think it is 8 unidades de poder. O sea, creo que hablan del gancho, wey, de qué es lo que mide el gancho. Oh, it's supposed to be tricky. O sea, sí, dijo algo de 80 pies, pero después lo corrigió así como 8 unidades, o sea, metros Halo, pongámoslo así, metros Halo. This is kind of neat. And that was just a way for us to make it look fancy while you ride up the ground. So I know that you used to be able to throw power seeds into sockets. I wonder, like that. No, no, we tricked you, remember, Mika? That was a complete trick. Was that a trick? Yes, we wanted to see you try to... I could have sworn that was actually... Oh, my God. Oh, Mika, that was hilarious. We tried to trick you that you could actually chuck it in there and it would suck it up. And then we were calling you Tom Brady and all sorts of stuff and you... Oh, my God. O sea, hablan de que podías succionar, wey. O sea, de que se succionaran las semillas de poder también, algo así, wey. Years ago, it was in the design that you could just yeep the seeds into the socket. You could chuck the seeds into the socket, but the power coils, we were always just trolling you. Oh, okay, that, okay. Yeah, that, 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 yeah. Wey, nunca he visto el combate en esta sección del record. Oh, oh, I'm sorry, I thought you were talking about that, okay. Because I remember doing that to you and, like, having you stand there next to it, trying to chuck it in there. And I was like, oh, man. Succioname la semilla de poder. I think my favorite bug, my favorite bug with those power seed sockets is that you could put an AR in it. So you could just walk up and put your gun into the power socket. If you shove it in hard enough, it just, you know, it provides so much kinetic energy. Powers the socket. That was him just, did you see that little chuck of the power seed? That was him to show it off. Because that was, like, totally unnecessary, but it looked awesome. I wonder how he does this, I wonder how he does, uh, Tremonious. La pelea con Tremonious, quiero ver qué hacen. No, no, no. O sea, estos güeyes están diciendo de que debe de, pues, básicamente, andar bien pitudo con un arsenal mamalón para bajar a Tremonious en Legendario rápido, güey. Yo creo que no se esperan del combo para matar a Tremonious. No el que yo les mostré de agarrar los putazos, sino con el gancho y granadas. Con eso te deshaces a Tremonious. Y en Legendary, tal vez 20. Mira, ¿cuáles granadas trae? Trae picos y fragmentación. A laifonador. Double taps with the BR. Granada. Le pega dos. So he immediately threw three grenades on him. No, fueron dos. I thought he was going to pile up a bunch of coils. That was, uh... Oh, oh, oh. Oh, I like that. Yeah, never mind, he just... He's using the Super Gabon on the needle. Just to blast him. Let's go, güey. Estos vatos pensando que iba a usar el truco de las bobinas de fusión todas en su spawn para reventarlo. Pero no, hermano. No, 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 no. Ok. Güey, está chido ver esto con las reacciones de los devs porque la neta, si este... Ellos como que ya se esperan ciertas cosas, güey. Y sí, como... Hacerles ese como de... Hacerles el de... Ah, pendejo, te la queriste, güey. A los mismos arrolladores es otro rollo, güey. O sea, sé que IGN tiene otras... Creo que tiene Halo 1 y creo que Halo 3. O sea, podría... Podría watchar también y igual explicar un poco y... Traducir algo de lo que dicen los devs, güey. Ah, igual para... Para watcharlo acá en el stream. Uf. Estuvo bueno. El grapple hook, cool down. El grapple cool down, sí, exacto. Sí. Cuando estaba en tip-pulls, no, hombre. Estaría cagado poder jugar en tip-pulls. Sí, pero yo pensaba que sería un poco... Por cierto, aquí la manera en como se recolectan los núcleos de Spartan de esta sección cambió un poco. Ahora es un poco más rápido. A la verga, güey. Lo destruyó con la velocidad. Sí. Esta, um... Esta plataforma elevada aquí, esta área de lanzamiento, fue, uh... Mucho divertido. A ver... ¿Qué hacen cuando agarran las armas? There's also a fun bug there where you could disable the, uh, phantom with those, uh, electric grenades. And, uh, that was pretty funny. You see him bounce around on the... Un bug... Que con un bug se desactivaba el phantom. Uh, baby, Caleb. Yeah. Yeah. Uh, yeah, that was, uh... Les dio el bajón, güey. He's actually not... They're not actually doing it. I don't know. No, he's got it. Yeah, there it is. Oh, okay, okay. There it is. So, back story on that. That was, uh... Yeah. That was a prototype from... From way back when. Uh... Oh, no mames, van a contar la historia del cañón de Scorpion, gente. Ahorita la escucho y se las cuento, güey. Se las traduzco, güey. They're actually not... They're not actually doing it. I don't know. Oh, okay, okay. There it is. Okay. So, backstory on that. That was, uh... Yeah. That was a prototype from way back when. Uh, when we had... When we had, um... I forgot what they called them, but they were some sort of, like, helpers you could have when you're assaulting a base. And the invention of the orbital strike led to the, uh... Led to the creation of that little object. And then, a little... Uh, I guess... I guess at some point during development, you could pick it up. And, uh... The rest is history. Yeah, just like someone changed the acid or flagged it or something. Yeah. And it's just like... Ah, no mamen, yo les expliqué eso. A ver, ojo. No mamen, vatos. Soy una pistola, güey. Yo les dije justo esta mamada, güey. A ver, les explico, güey. En algún punto del desarrollo, si ven que... Que puedes pedir un ataque aéreo, güey. Si ven que puedes pedir un ataque aéreo. O sea, básicamente, mientras estaban desarrollando ese pedo, crearon este objeto dentro del juego, el cual era algo que... O sea, el cual era un algo. Un arma puntu, un arma invisible. Un algo, un objeto que disparaba ese pedo, güey. Entonces, en algún punto del desarrollo, hicieron que fuera... Uh... Recogible, usable por el jugador, güey. Entonces, este... Pues dicen, el resto es historia. Obviamente, al güey que... Al becario que le dijeron, Oye, güey, que no se vuelva recogible, se le pasó y... Pues ya. O sea, y dijeron justo lo que yo les mencioné. Dijo, hay una flag que se nos olvidó activar, básicamente. Y eso yo les dije. O sea, las etiquetas de las armas, todas las armas se basan por etiquetas. Y tú... Y básicamente, pongan ustedes que... En el diseño es un checkbox. O pinches cajas de esas que le pones... Palomitas en el navegador cuando llenas un formulario. Entonces, hay una opción que dice... Esta arma es recogible por el humano. O bueno, por el jugador. Y la palomita de Simón. O si no tiene palomitas, es que no. Y esa es la única diferencia, güey. O sea, todas las armas dentro del juego... Tienen como esas propiedades. Y nada más es como de... Sí o no. Y a este objeto... Que dispara como Scorpion... Se les olvidó ponerle un no. En pocas palabras, es eso, güey. Y por eso es que nosotros podemos recoger el arma de Scorpion, güey. O sea, güey. Fásico de... Sí, o sea, lo hicimos recogible... Y se nos olvidó hacerlo no recogible, güey. Fin. Y no nos dimos cuenta. Y ya que salió, fue así... Sí, sí, sí. Para los que dijeron... Ah, es que es un easter egg. Nah, no era un easter egg. No puedes hacer un easter egg tan mal hecho, güey. Acaba de descifrar de que el guardar y salir fue para brincar la... Sí. Acaban de descifrarlo. Se brincó la cinemática. Se brincó la cinemática. ¡Oh, no mames! Este Dev es un dios. Este, este Dev... Este, güey, no sé quién es el que está hablando. Lo descifró todo. El primero fue para brincarte la cinemática. Y el segundo fue para regresar inmediatamente al Pelican sin tener que caminar de regreso. No sé quién eres, hermano. Eres un crack. Por eso eres un... Por eso 343 es mejor que Bungie, güey. Por ti, güey. No mames, güey. No mames, güey. Oh, sí, ok. Ahí vas. Bien. Entonces... El próximo tick en la lista es el Road, que es la tercera a la última misión. Aquí ya se dieron cuenta. A ver, ¿qué pedo, güey? Cuéntenle. Aquí dice... O sea, ya estamos en Outpost y dice... E inmediatamente nos brincamos a The Road. Dice... Que literalmente es la antepenúltima misión. ¿Qué pedo? Así como de... ¿Por qué? Así como el meme del pinche vato sudando así de... Así están. ¿Qué pedo? Creo que no gasta tanto tiempo en la isla, en el mundo abierto. Ya, ya dedujo, güey. Güey, acaba de deducir cagarrotos los núcleos espartan para la upgrade eléctrica, pero no es la upgrade eléctrica, hermano. Exacto, güey. Oh, no mames, si son unas máquinas, güey. Fue para el... el tiempo de reutilización del gancho sea menor, güey. Mata nada más a un yakal, mata nada más a un yakal. Ups, se le está complicando y no tiene ghost. ¿De dónde va a sacar el ghost, compa? ¿Puedes hacerlo en lugar con cualquier vehículo? No sé, no sé, vatos. No he visto esto. Esta también es mi primera vez viendo el récord de infinito. Mata al alejoneador, ok. ¿Qué se puede con un ghost? Digo, con un mungus. I just envision... Because it fires from your feet, so I envision it like the little rocket on the bed. Obviamente se debe de poder, pero yo no sé si tú puedes hacer el setup con el mungus. O sea, tiene sentido que se pueda hacer. No saben qué está ocurriendo, güey. Este es el momento. Y también voy a explicar qué es. I think we saw this, didn't we? Oh, he's gonna do the fling. Oh, he's gonna knock the... Wait, what happened? What? The wacky teleport thing. I... I don't... No mames, güey. No saben. No saben qué está pasando. O sea, un primero dijo, es ese teleport culero, básicamente, güey. El wacky teleport. Exacto, güey. Así como, pinche teleport culero, güey. Es que no sé... Disculpen, no tengo la traducción literal de wacky, pero wacky es así como de... Pues, todo biche mexicaneado, así como de... Pues sí, el teleport culero, güey. O sea, la manera en como se usa como adjetivo es así como de... Ese teleport todo chungo, güey. Todo mal hecho, efectivamente, güey. Efectivamente. Es así como de... Es ese teleport todo... Pinche chaqueto, ¿no? Y pues no se dieron cuenta. O sea, supongo que vieron más o menos en algún clip todo chafa, efectivamente. O sea, ¿vieron algún clip de Twitter ese pedo y fue así como de... ¿Qué chingados? Y ahora, voy a explicar un poco. Voy a aprovechar este segmento, esta pausa. Vato, si tú estás en YouTube y no quieres ver esto, adelántale el video, güey. Pero esta es la explicación de cómo funciona o cómo hacer esa madre. Y creo que tengo que hacer un video muy específico sobre eso porque ahorita lo que voy a hacer es nada más el like y se va. Desde Halo 5 se descubrió que si tú estás en la animación de golpear y te subes al mismo tiempo un vehículo, cosas raras pasan. Y eso se ve en la última misión de Halo 5. Se hace un teleport y literalmente te brincas el mapa. Se descubrió, gracias a Halo Infinite, cómo manipular la dirección hacia cuál te teletransportas y está basada en dónde estás viendo la posición en la que tienes estacionado el vehículo y también la inclinación del mismo. Entonces, hay una herramienta que se programó y que se encuentra en GitHub, que literalmente es un programa que descargas y te dice si tú estás en tal coordenada apuntando a tal lado te vas a teleportear aquí y con esa herramienta puedes encontrar lugares de teletransporte o de teletransporte, perdón. Entonces, con las coordenadas, si ven que en Halo pueden activar las coordenadas con la pancam y simplemente ver los numeritos de dónde te posicionas y dónde estás viendo, con esas coordenadas tú puedes activarlas jugando y simplemente ajustarte de manera precisa y salir volando y ¡vum! Pero pues, o sea, es todo un desmadre, ve. Entonces, este... Eso es básicamente como funciona este truco. Simplemente golpeas y te subes al carro y si está bien posicionado todo vas a teleportearte y el juego... Pero, por cierto, como funciona en Halo Infinite es un poco distinto a como Halo 5. Con Halo 5 sí se ocurre el teleporte completo. Con Halo Infinite solo se teletransporta tu espíritu. O sea, para que me entiendan, no te teletransportas por completo, simplemente como que tu alma de Spartan queda ahí. Tu cuerpo se queda dentro del vehículo y tu alma es la que se teletransporta básicamente. O sea, son dos instancias distintas. Entonces, por eso tiene que salir del mapa y entrar. El juego detecta que tú estás en esa zona y carga esa zona para que puedas estar dentro de esa parte del mapa. Pero, en realidad, tú sigues estando dentro del vehículo. Entonces, eso es lo que ocurre, es como si te da un pinche viaje astral y vas para allá y el juego dice Simón, carnal, ya llegaste a esta parte del mapa, te la desbloqueo, pero en realidad no está. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente salir y entrar al mapa y el juego ya desbloqueó esa sección y entonces dice Ah, Simón, tú estabas ya en esta sección y pum, te colocan en eso. Por eso es que tiene que salir y entrar. A la verga, ¿Ves? Ellos mismos te transportan a un lugar arbitrario, a un lugar al azar, pero ya no están al azar, hermano. Warren lo hizo consistente. Dice, yo programé este outpost así, siendo orgulloso. Yo hice esto. Ojo, ojo, uno de los güeyes digo, ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es esto que acabamos de ver? Y dice, creo saber qué está pasando. Voy a pretender que sé lo que pasa y va a especular a ver si es similar a lo que yo acabo de explicar, ¿ok? Hay alguna magia de eldritch que se está pasando con... ¿Cómo se encontró esto? No sé por qué estamos aquí. Las personas son increíbles. No sé, parece ser extremadamente exacto dónde acabas cuando haces ese truco. Sí, es muy preciso, es exacto. de la Hora de Abolición es usada es porque hay una locación en este outpost donde puedes hacer ese truco y te acercas a exactamente donde necesitas estar. Y tú pasas todo eso. típicamente hay grupos de volúmenos que separan las islas y nos abrimos esos volúmenos cuando acercas ciertos puntos de progreso en la campaña. Pero esto se va directamente sobre ellos. güey, está hablando a ver, ok, ok, acaba de decir, primero dijeron qué pedo, cómo lo descubrieron y el güey dijo estos güeyes son unos dioses, ¿no? O sea, estos güeyes están muy cabrones, o sea, ni pa' qué nos hacemos pendejos, ellos la mueven, ¿no? Y entonces acaba de explicar exactamente por qué llegó aquí, o sea, dice, desde aquí va a ser otro teleport y explica que ellos ponen las barreras letales, ¿te acuerdas en Forge, en Halo 3, en Halo Reach, en Halo 4, las barreras letales, güey, la calaverita esa roja, güey, que te pone un contador de te vas a ir a la verga, bueno, ellos dicen que la isla tiene un chingo de esos, este, barreras letales, pero que desactivan, que automáticamente se desactivan cuando tú llegas a cierto progreso dentro del juego o a cierta sección, entonces dice que, pues básicamente, él ya dedujo, dice, se teletransportó a este lugar, a este lugar para poder desactivar las barreras letales y así seguir avanzando, es lo que este man dijo. ¿Ves? Así, así como yo dije, no mames, se puede con el mongoose, porque yo solo sabía que lo hacían con el ghost, pero les digo, es lógico que se pueda con los dos, porque pues el principio simple en vez es el mismo principio, golpear y entrar, cancelar la animación de golpe entrando a un vehículo. Este güey dijo, a la verga, también se puede con un ghost. Dijo, yo creí que solo se podía con el mongoose. Y aquí es donde lo vemos de nuevo y la reacción de estos güeyes de, a la verga, lo volvió a hacer, así como el mago lo hizo de nuevo, güey. O sea, estuvo muy loco, güey. es distinto, güey. y él iba de ron. ¡Vamos! ¡Vamos! Podría haber señalado que teníamos pre-recis para esta misión, pero creo que... Dice que... él recuerda que había pre-requisitos antes de traer esta misión, pero pues no, al parecer, nada más con llegar a esa parte del anillo se activa, hermano. el güey dijo, pues no agarró el tanque y le dijeron, hermano, ya trae el tanque ahí en su piche mano. Porque queríamos hacer este tanque pero el área de superficie era bastante amplia y en el exterior porque queríamos prototipar un montón de cosas y queríamos dar al jugador un montón de opciones y así es genial ver que... o sea, está circumventando muchas cosas, pero es genial está hablando sobre la libertad que tienen los jugadores de hacer esta sección. O sea, la planearon ellos como un tank run así de que fueras con el tanque disparando todo pero dice que les gusta ver cómo toman sus propias rutas los demás yendo por las derechas o tomando distintos vehículos, o sea, esa libertad que dan de completar esta sección. tres segundos hace tres segundos. Wow. ¿Es... es... 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 lo que no me da... no se han percatado de que cuando dispara tiene que hacerlo brincando o viendo muy arriba porque si no se paran en el piso. ¿Recuerdan cuando yo estaba practicando volar con la chopper y la granada eléctrica? ¿Qué harían esos güeyes si ven que se aplica ese truco, güey? ¿Por qué es el puente extendido? El puente está extendido lo que significa que hay un montón de chavos que se han convertido. Sí, yo diría pero bueno, con eso quedó derrote. Siguen sin descifrar cómo se hace el teleporte. Dice cuatro minutos en esta misión. ¿Qué van a hacer cuando vean que atraviesa? Mira, viene. Mejoro el gancho? Worké con Darren Claypool en este para el diseño de level y fue divertido. Es decir, tratando de hacer ruedas de desafío y como ruedas de entrenamiento para el banished. ¡Wow! No, 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 he's able to walk on top of stuff. Listo, güey, acaba de confirmarlo, güey, y es lo que yo también, ven, es que cuando me preguntan cosas, yo luego, si especulo mucho y ahorita es como de, a la ver, o sea, no estoy tan pendejo, güey, o sea, es lo que le decía, el juego detecta que todavía está dentro de, dijo, valid geometry, que es como geometría válida, o sea, todavía está dentro del mapa, aunque está afuera, o sea, el juego tiene todavía como su colchón de zona caminable, aunque estés atravesando, y es lo que él dijo, es así como de, sí, ya había visto que esto pasaba y detecta que todavía está dentro de geometría válida, por eso no lo frisea, güey. ¿Ves? Dice, ah, güey, te preguntaron, ¿cómo regresa de nuevo? Y dice, ¿puede usar un ground pound para entrar o encontrar un agujero en la geometría? Pero, está confirmando de que, de que haya agujeros en la geometría de Infinite, güey, o solo lo está especulando? ¡Hola, verga! Acaban de confirmar, o sea, ya dijo este güey, dice, ¿a alguien le pasó? ¿Alguien lo hizo, güey? Uno, supongo que durante la fase de testeo, descubrieron que se podía hacer que se podía hacer ese pedo, güey. Pero, literalmente dijo que, pues, al chile lo intentó replicar y no salió, güey, ¿no? Entonces, fue así, ah, yo por accidente me caí en uno, ah, no, arrola los, pero, o sea, dice, dijeron, pues, como lo intentó replicar y no salió, pues, nosotros pensamos que ya no era tan fácil de replicar, ¿no? O sea, de que era muy poco probable, ¿no? Y dice, pero por lo que vemos, al parecer, sí es muy replicable. Algo así. Si te alejas mucho, no te mueres, te friseas, pero sí, tiene sentido este güey. Y sí, güey, o sea, este vato, no sé por cuánto tiempo tuvieron que hacer como, o sea, encontrar este camino que está siguiendo este güey. La verdad no es tan, tan distinto el camino que se sigue, o sea, sí puedes desviarte un poco, pero sí, o sea, eran vatos que, ah, o sea, haces un mapeo, vas y ves que tanto me puedo alejar y te alejas y cuando ya no puedes avanzar te friseas, receteo misión y empiezas a hacer un mapeo de las zonas por las cuales sí puedes caminar cuando estás fuera del mapa y eso es el, esa es la magia de los pinches speedrunner, güey. Repiten esa madre chingo de veces hasta que sale el teleport. Creo que no se percataron el teleport. Así que debe matar a este hombre, ¿verdad? Creo que hay un requisito para él. Sí, güey. Sí. Dice, lo matan, ¿verdad? O sea, así lo pelea porque es un prerequisito y en efecto, gente, se descubrió que era un prerequisito que a huevo tienes que matar al maestro espadachín para poder llegar con tremonios. O sea, si te lo brincas, porque hay maneras de brincarlo, si te lo brincas y llegas a la sala de tremonios, no va a aparecer y no se puede. A huevo tienes que matarlo y de hecho te tiene que dar este como de que completaste esta sección. Su única debilidad, un disparo de arma escorpión, casi casi, ¿no? Dije, ah, ese escarum, dije tremonios, güey. El escarcum, güey. Perdón, güey. Son pinches brutes rotos, güey. No, mames, dije tremonios. Gente de YouTube, no me quemen los comentarios, güey. escarum es el chido. No mames, Oh, estos elevadores, también. Recuerda, Caleb ama estos elevadores. El escarcum. Están funcionando la primera vez y nunca los he atrapado. Nunca. Y eso es una mentira. A ver, ¿qué hacen? Se viene. Quiero ver qué hacen aquí, güey. Supongo que van a saber en cuanto puedan qué es lo que está ocurriendo, pero quiero ver su reacción. Oh, se va a grabar. Sí, gran pondeo. Pero ¿dónde vas? Me pregunto si el boss puede despawn. Oh, la verga. Ese güey lo dedujo. Ese, ese vato dijo, me pregunto si el boss desaparece, güey. si te llegas de cerca de cerca. Con eso, yo supongo que eso sería... Sí. ¿Qué? Oh, Dios mío. Ese güey... Se ve... Le dijo, tienes un cañón en el pie. Bueno, en el zapato. Le dijo, tienes un cañón en el... O sea, ya se percataron de que sí dispara desde los pies el Master Chief, el cañón. No me había dado cuenta. Nada es más fuerte que los triggers de carga. El vato dijo, sí. ¡Ojo! Le quieren pagar al Sasquatch. Es broma, ¿no? Pero es así como deberíamos de pagarle un poco, güey, para que vea qué pedo. Pero no, güey, no es Sasquatch, hermanos. Páguenla, Hark. Hark es el chilo. Eso es algo que... A ver, me voy a... Me voy a... Me voy a... Voy a hacer un poquito de rant, güey. Una disculpa, YouTube. Voy a rantear un poco, güey. Algo que me... Bueno, no es que me molesta, es como... Me frustra. Es que siempre le dan el crédito a los runners, güey. Cuando la gran mayoría de los runners no valemos pito, güey. O sea, los güeyes que de verdad descubren todo están muy cabrones y casi no hacen run porque se la pasan más viendo cómo romper el juego. Porn fue el que hizo el programa que básicamente te indica dónde teleportearte. Hark fue el que descubrió la mayoría de los lugares para ground poundear, güey. Waifu igual anduvo metido mucho con los COI launches, güey. O sea, todos esos güeyes son los que descubren todo y casi nadie les da el crédito, güey. Eso es algo que es así como de... ¡Ay, güey! Me frustra, güey, me frustra, güey. Una disculpa, güey. Ah, obviamente también hay mucha más clica, ¿no? O sea, esos fueron los principales pero también DICE estuvo muy involucrado de otros güeyes, pero ya. Tienes que matar a todo para que se abra la puerta. Y dice... Ya, ya, sí. El ground pound es el bueno, por eso no usas tanto Spartan core. Y mira, moviéndose para afuera. Está muy chido. Aquí todos los silixes a la izquierda, güey. No sé quién hizo este mapa, pero así se ve de qué reutilizaron eso porque eso es de la segunda misión. No, no. Oh, los hunters. Ya, ya, ubicaron dónde está. Aquí. Hay una, hay una, hay una que vas a donde Cortana habla con ti por un poco y, o, habla sobre, um, ¿es un trigger? No sé de qué hablo. Pero, sí, eso es como la escena ahí. Ah. ¿Crees que que vuelve aquí porque hay una clave que necesita un viaje o algo para progresar? Ok, esta pregunta es buena. ¿Crees que se obliga a esos hunters? ¿Era mi opinión? Posible. Creo que el nivel tiene botones ahí, así que tienes que hacer algo. a huevo, lo dedujeron, dijo, ¿por qué carajo tuvo que meterse a matar a los hunters? O sea, ¿qué es lo que pasa? Unos pensaron, no, pues debe de ocurrir, debe de haber un trigger ahí para que pueda progresar. Y el último vato dijo, hay un cuello de botella que hace que a huevo tengas que hacerlo. Debe de haber algo que haga que a fuerzas debas de matar a los hunters. Y ese algo, la respuesta es que si ven que les digo que es como un área caminable, justo después del cuarto de los hunters, donde está ese pasillo por el que está, no puedes ir por afuera, te friseas, el área de caminable está muy concurrida y no puedes pasarlo. Así que esa es la principal razón por la cual no se sigue por afuera, a huevo hay que matar a los hunters. Pero sí lo dedujo. Medio lo dedujeron. O sea, les digo que se ve que sí son los devs, güey. O sea, pero es una buena pregunta de ¿por qué chingado se metió al mapa? Y es como de, ah, esa es la respuesta. Aquí, ¿por qué se va por acá? Ok. He's got to do a little hop every time you shoot it. It's a little skill, a little skill check. He just, he's clipped through geometry there, too, like, no sabía eso. No se ve que atravesabas con la velocidad. That's interesting. Interesting. Wow. And it was Atriox, not Eshram. I apologize. I want to make sure that I... Jala. Ah, no lo puedo jalar. They were like, we doesn't even know the game. No, güey. That's a given. O sea, aunque se me lo haya cagado porque, o sea, la neta, sí, están descifrando muchas cosas, güey. O sea, es como cualquiera que vea este video por primera vez no sabe ni qué está pasando, güey, y ellos son capaces de deducirlo. I don't do this, though. This is, this is, this is, uh, oh, well, yeah, he does a ground ground through Geo. I like how he has this fusion coil, like a little, little, like, backpack he's taken with him on his adventure. Ya, ya se, ya dijo, ya. ¿Por qué se usará la bobina de fusión, hermano? ¿Es posible? ¿Are they going to go all the way up the elevator and get to the room? I imagine, yeah, exactly. Imagine he's going to, he's going to skip the, skip the elevator sequence by just, uh, riding the coil upward. Ah, mira, este güey ya lo dedujo. Sí, deduzco, dice, mi deducción es, va a brincarse el elevador utilizando la bobina. De hecho, sí pasa. Esta, esta pregunta es buena. Dice, ¿por qué carajo la bobina no los mata? ¿Por qué la bobina no los mata cuando la jalan hacia ellos? De hecho, sí pasa, sí te puede matar. la bobina no los mata de la bobina y luego explotan. Tenemos una bobina en la bobina donde podrías agarrar todo el lado de la bobina y nunca necesitas llevar el elevador. Ahí está. Mira la chica. Oh, Dios mío. La manera de hacerlo sin morir es mientras va subiendo, agarras la bobina, oprimes el botón de agarrar la bobina y la soltas inmediatamente. Él va a tener, oh, no tienes que encontrar a Cortana ahí. Sí, él puede simplemente ir a través y trigger la puerta. Sí, ves, es lo que dijo, necesitas a, dijo Cortana, güey. O sea, necesitas que el arma te abra la puerta, pero dijo, ah, puedes simplemente atravesar y activar la puerta, o sea, triggerar de que cruzaste, dice Timón. Te digo, güey, se ve que son los devs. Sí, efectivamente, son los devs e intuyen, pero está muy chido, o sea, porque, o sea, te da, te da, te da ver que de que, de que sí, este, tiene mucho sentido lo que haces, porque, por ejemplo, mucho de lo que, o sea, los speedrunners o los que estamos metidos en este rollo, no somos los devs, o sea, todo lo que nosotros hacemos es simple conocimiento empírico y de que ya traemos de juegos anteriores, y de que ya traemos de juegos anteriores, nada más es andar así, deduciendo, 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 y nosotros pasamos años o podemos pasar toda la vida creyendo que nuestras deducciones son lo que es, son la verdad, no son lo que ocurre, y cuando un dev llega y te, te, te confirma que lo que has, este, deducido, sí, que lo que has deducido toda tu vida es correcto, es así como de, ah no mames, que buen pedo, o sea, te da una pequeña satisfacción el saber de que le atinaste, ¿no? Ok, creo que también se van a sacar de pedo de que ya predice por donde vienen los enemigos. y dijeron, de seguro va a sufrir en esta parte porque la manera en como está diseñado este, este cuarto le va a costar, pero ya, o sea, ya se dedujo de que dependiendo a donde estés viendo, todo depende a donde estés viendo y donde estás parado. es más efectivo en ese instante que el tanque es, 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 es interesante. Eso es raro, porque ella no ha incluso teleportado o algo, solo las heridas se van a salir. Sí, no se esperaban de que la insta killieran a la morra con armada de su cuerpo. Sí, parece que la scripting está tratando de acercarse con desplazando a todos los enemigos con lo rápido que se fue se fue derrida. ¿Qué es eso? Es como, sí, voy a volver a la... ¿Qué es eso? ¡Wow! Él los tira con el sentinelo pero... no, no, están diciendo sí, al Howard y a sí le dicen sí. Cuando dicen he se refieren al Sasquatch. En esta parte siempre salen por el mismo lado. No, este, depende de dónde estás parado y a dónde estás apuntando. Eso es lo que determina dónde van a spawnear. Entonces lo que hace él es, ya saben dónde colocarse y en dónde van a andar apareciendo. O sea, por eso te das cuenta de que se va y se coloca y se agacha en cierto punto y voltea a ver a cierta zona que es la puerta donde puedes que se abra. Creo que depende más de dónde estás parado que en dónde estás viendo. Pero sí, o sea, ya se manipula el spawn. Y listo. Ahí está. Esta fue mi reacción a los devs y mi explicación de ciertas cosas de Hell in Fini. Eso es increíble. Absolutamente increíble. Y pues ya expliqué un poco lo que hace man. Acaban de retarlo a terminar en menos de 25 minutos. Watch, there's a couple things I think you could have done better, right? Shave off some time, round out your performance, but, but man, listen, I don't have a hat on, but if I did, I'd throw it off right now like that was sweet and you did a lot of things that we didn't count on you doing and and I don't know, Mika and Caleb, do you guys want to throw anything in there? It was fantastic and I'm happy everyone enjoyed the tank cannon and excited to see kind of where this goes next. Maybe the elevators will get knocked out as the next next iteration. Yeah, but from all of us on the dev team to all you playing and watching this, we, this is, this just makes our whole lives light up and we appreciate you guys diving into the content, chewing through it and having a great time and we love seeing it, so.